hola a todos este vídeo lo hice como una continuación del vídeo donde hablamos de las obras de willem kalf el vídeo anterior sino lo pueden buscar en la lista de reproducción de grandes maestros van a encontrar entonces el vídeo de willem kalf donde este pintor holandés que hacía bodegones sensacionales magníficos y podemos tomar inspiración de su obra para practicar algunas técnicas entonces en este vídeo vamos a hablar sobre la textura en este caso de una fruta de una naranja parcialmente pelada donde vamos a sugerir en acrílico aunque también aquellos que les guste pintar al óleo lo pueden hacer al óleo y los de acuarela también pueden tomar ideas para pintarla en acuarela y vamos a sugerir como les venía diciendo la textura de la cáscara también de la pulpa y de la piel de la naranja que se puede ver en una fruta que está parcialmente pelada y también vamos a hacer rápidamente sugerir la textura del metal del metal como el peltre por ejemplo una textura de un metal un poco envejecido y vamos a practicar en entonces en este breve boceto estas diferentes texturas inspiradas en la obra de este gran maestro aquí pueden ver la fotografía del modelo que vamos a pintar porque quería darles algunos tips que están dentro de mi libro como pintar bodegón en acuarela donde les cuento acerca de la iluminación del bodegón algunos elementos que pueden tener en cuenta para la composición y la iluminación porque es muy importante jugar con la iluminación del bodegón porque nos permite cambiar drásticamente las sombras y las luces de acuerdo a lo que queremos realizar entonces en este caso utilicé una luz muy cercana de tres cuartos también pueden ver pueden ver perdón la caja escenario que les había mostrado en el vídeo anterior de willem calve donde puedo colocar entonces un armado con telas para hacer una sugerencia de lo que sería el color del fondo y de la mesa donde están asentados los objetos entonces pueden ver que para el color del fondo elegí un color muy oscuro a la manera de los bodegones del siglo 16 y 17 es un color tierra muy oscuro y al contrario donde está asentado el bodegón es un color mucho más claro pero también es un color desaturado un amarillo desaturado o un tierra muy claro entonces al colocar la lámpara de esta forma puedo tener una indicación de sombras bastante pronunciadas sobre todo en el objeto de metal y también se integra el objeto la parte de las sombras con lo que sería el fondo pero los brillos son muy potentes fuertes y una de las razones por la que utilizo esta luz también es para que este objeto de metal que no es tan no refleja tanto tanto la luz como otros objetos que están muy pulidos porque tienen cierta pátina de envejecimiento pero de todas formas ustedes ven que a la derecha del objeto está reflejando la naranja eso es porque la luz está bastante cercana refleja la naranja e incluso tiene algunos claros de la pulpa de la piel blanca de la naranja también entonces por eso hice este arreglo de bodegón esta composición mejor dicho bueno aquí pueden ver la foto de los materiales que vamos a utilizar recuerden que pueden utilizar el óleo también y lo interesante en este vídeo les voy a dar unos pequeños tips para utilizar el acrílico también de una manera parecida al óleo porque muchas veces bueno me comentan que si uno utiliza el acrílico como se seca tan rápido y si no le colocamos tanta cantidad de agua queda un poquito depende la marca también pero a veces es un poquito pastoso seca la pincelada entonces ahora les voy a mostrar unos tips para utilizarlo un poquito más que parezca como más suave la pincelada más pastosa como el óleo y también porque nos permite un poquitito más de tiempo para maniobrar la pintura de todas formas en el vídeo de sobre la paleta húmeda al final les di unos tips además de la paleta para utilizar el acrílico y en este caso también vamos a seguir con otros tips también para ayudarnos a que la textura a sugerir como si el cuadro estuviera pintado al óleo que el acrílico por eso es un medio tan creativo y tan versátil porque permite también imitar las texturas de otros materiales como el óleo y la acuarela entonces pueden ver que el soporte que voy a utilizar es una hoja de papel para pintar al óleo y me gusta porque tiene una textura parecida al lienzo y está pegado por sus cuatro lados es un blog pequeño entonces voy a utilizar esta hoja de papel para pintar al óleo texturada y luego también pueden ver que tengo la paleta húmeda que les mostré en el vídeo sobre esta paleta húmeda cómo hacerla y lo único que acá estoy utilizando papel de calco porque bueno no tengo papel de manteca en este momento que es más blanca más blanco ese papel entonces estoy utilizando papel de calco papel vegetal que también lo estoy colocando doble porque es un poco más frágil que el papel de manteca el papel de manteca me refiero al papel de horneado perdón no es el papel de manteca sino el papel para horno que se utiliza para hacer horneados también pueden ver que voy a utilizar algunos pinceles algunos son de cerda como los que se utilizan en el óleo y otros son sintéticos que se utilizan mucho en el acrílico algunos muy pequeños para hacer detalles porque en este caso el soporte es muy pequeño y también son pequeños algunos detalles que vamos a realizar bastantes por eso tengo pinceles tan chicos y otra cosa que vamos a hacer para practicar las mezclas es utilizar muy pocos colores solamente los que ven ahí que por orden tengo blanco de titanio amarillo oscuro y también el rojo de cadmio claro es como un naranja casi rojizo y azul talo con estos cuatro colores fíjense en que el amarillo el rojo y el azul son los colores primarios que por eso siempre les aconsejo comprar diferentes versiones de los colores primarios porque a través de ellos podemos hacer innumerables cantidad de mezclas y tengo lápices para hacer el dibujo también pueden ver un pequeño cuenco donde voy a colocar el barniz barniz diluyente porque también es una forma de que corra mejor la pintura se deslice mejor sobre esta hoja de pintar al óleo y también bueno una forma yo les había mencionado que podían fijar la hoja de tanto la de papel de horneado como la de papel vegetal a la paleta plástica que vamos a utilizar con cinta de papel pero en este caso estoy utilizando estas pinzas de metal porque puedo levantar el papel de este lado del lado que está hacia mí y hacer diferentes spray de agua durante el curso de la pintura para que se mantenga la humedad otros elementos que tengo entonces son dos frascos con agua tengo un paño el paño negro que pueden ver ahí doblado que es este un paño de algodón simplemente bien humedecido para trabajar porque con él puedo manipular la pintura al secar los pinceles y también algunas texturas sobre el soporte se puede utilizar el paño húmedo tengo también un envase que tiene un pico de spray para mojar constantemente la pintura porque no voy a utilizar el gel retardador que también podría utilizarlo pero bueno no estoy acostumbrada a utilizar el gel retardador sino que me gusta más el spray constante de agua tengo dos paletas auxiliares por si llego a necesitar más paletas arriba de todo las pueden ver el barniz diluyente que voy a colocar en ese pequeño cuenquito porque el barniz diluyente también permite un poquito más tiempo de que retarda el secado también entonces me ayuda y también en general yo lo uso solamente para porque la pintura se desliza mejor sobre los soportes tengo papel de cocina también absorbente por si quiero secar algunas partes de la cocina también se puede utilizar el secador de pelo de cabello para secar más rápido la pintura y poder continuar pintando y ese paño húmedo verde que pueden ver al lado de la paleta húmeda también está húmedo y me sirve para ir apoyando los pinceles entonces me aseguro que si en algún momento me olvido de lavarlo o dejarlo adentro del del frasco o no los lavo muy bien los apoyos sobre ese lugar y se mantienen húmedos no se secan tanto entonces después los puedo lavar muy bien con agua y detergente antes de guardarlo antes de secarlos muy bien y guardarlos entonces bueno estos son todos los materiales también tengo un pequeño atril de mesa que es el atril que se usa para leer generalmente y me sirve entonces para colocar algo más vertical el soporte y que pueda aparecer mejor en el vídeo eso es todo lo que vamos a utilizar entonces tres colores primarios el blanco de titanio y los pinceles y también un lápiz para dibujar así que comenzamos cuando colocamos colores en la paleta sobre todo en el acrílico tienen que cuidar muy bien el cierre de limpiarlo con un paño húmedo porque si no luego se pegan mucho de todas formas si tienen colores que les ha pasado esto pueden solucionarlo dándoles un poquito de calor en la tapa con algún elemento como este un encendedor quizás y luego para no quemarse tienen que utilizar otros elementos para abrirlo en este caso yo utilizo esta herramienta porque me sirve también para los tubos que tienen tapas mucho más grandes que estas pero también pueden utilizar las pinzas comunes y con bien bueno me voy a esforzar por por utilizar la parte derecha de la paleta solamente para que puedan ver las mezclas que voy utilizando el modelo no entra en el cuadro del vídeo pero lo tengo justamente en frente entonces puedo ir estudiando lo a medida que voy realizando la pintura y estos tres colores que son primarios me van a ayudar también para poder realizar todas las mezclas que necesite para la obra y para practicar entonces la mezcla de colores que además cuando nosotros utilizamos como vimos en los vídeos de color en el curso cuando nosotros utilizamos pocos colores también eso contribuye mucho a la armonía de la obra pero para no caer en la monotonía cuando se utilizan muy pocos colores lo que hay que hacer es hacer mezclas muy variadas aunque sea dentro de un mismo campo de color hay que variar ligeramente el valor entonces no caemos en la monotonía de utilizar los mismos colores una y otra vez y aquí bueno coloque el barniz de que les mencioné antes que vamos a utilizar entonces en algunas mezclas para alargar un poquito el tiempo del secado pero también para que se deslice mejor sobre el soporte que en este caso es esta hoja pero antes inclusive de hacer el dibujo es darle una entonación de color al lienzo a la hoja a la manera de los grandes antiguos que pintaban sobre una base de color por eso inclusive se utilizaba la paleta de madera de color tierra porque ahí ellos podían calibrar muy bien sus mezclas de color porque el soporte de ellos estaba también pintado con un color tierra generalmente o a veces un verde tierra también neutralizado entonces pueden ver que di un spray de agua sobre la hoja porque eso ayuda también a que el color se deslice mejor y a crear también colores muy transparentes porque ahora lo que voy a utilizar es un color tierra bastante con bastante cantidad de agua poco pigmento y mucha agua entonces este color tierra lo lo hice utilizando el azul talo el naranja y para aclarar un poquito como pudieron ver utilice algo de amarillo entonces con estos tres colores en el azul me sirve para que el naranja pierda la desaturación y luego voy a sacar el exceso con un paño de papel por eso tenía el papel absorbente entonces con ese paño unifico el color en el soporte y retiro el exceso y pueden secar esta base rápidamente utilizando un secador de pelo entonces con estos tres colores primarios dependiendo cuál color predomine podemos entonces hacer un color u otro pueden podemos ir hacia los tierras cálidos o hacia los grises azulados aquí pueden ver que hice el dibujo entonces con hice un dibujo con un lápiz un lápiz grafito y luego lo repasé con pintura diluida del mismo color del fondo es decir predomina aquí predomina el color rojo porque estaba diciendo naranja pero recuerden que coloque rojo de cadmio light predomina el rojo con un poquitito de azul y un poquitito de amarillo para aclararlo y sobre el tips que les contaba antes de cómo hacer que el acrílico se asemeje más al óleo es simplemente haciendo un spray de agua antes de colocar la pintura como vieron que hice recién entonces antes de colocar la pintura en la hoja o el lienzo mojan el soporte con un spray de agua es lo ideal entonces de esa manera la pincelada no va a quedar cortada se va a ir difuminando levemente en los bordes no hay que colocar tanta cantidad de agua para que no se caiga del soporte la pintura pero si un spray es lo ideal y ahora estoy preparando los grises con que vamos a pintar la azucarera de metal y estos grises se pueden hacer fácilmente haciendo que predomina el azul predomina el azul porque al mezclar este rojo de cadmio con el azul talo si predomina el rojo de cadmio se genera un color tierra un marrón muy oscuro pero si predomina el azul y además le agregamos muy poquitito blanco como hice en este caso logran este gris azulado que puede muy bien mientras voy mirando el modelo voy colocando manchas oscuras de este gris es decir lo voy estudiando dónde están los más oscuros de esta azucarera y voy colocando entonces pequeñas manchas de este gris no lo hago tan oscuro como se puede ver en la foto en la fotografía del modelo que les estoy mostrando a ustedes porque va a haber más contraste de valor recuerden que una pintura para ser interesante tiene que tener contraste de valor y puedo contrastar la claridad y la oscuridad de esta azucarera aún en los lugares oscuros contra el fondo que voy a colocar después que es aún más oscuro que esto tiene que ser por eso es que este gris tiene muy poquito muy poca cantidad pero tiene blanco de titanio entonces les recuerdo nuevamente la mezcla predomina el azul el rojo lo neutraliza hace que pierda saturación el azul y el blanco a pastela o neutraliza todavía más esta mezcla y la hace más clara por supuesto y me da como consecuencia de este azul entonces lo primero que hago me fijo en el objeto porque los objetos de metal lo más importante a realizar es el contraste el impacto que nos da un brillo muy blanco o del color que el metal nos nos esté sugiriendo contra los oscuros las oscuridades de la sombra generalmente en el metal ocurre ocurre ocurren contrastes extremos y cuanto más pulido es el metal más todavía en este caso este esta azucarera da como resultado algunas manchas es la inclusive la luz está difuminada pero por la textura del metal y eso lo tengo que estudiar muy bien en el modelo me tengo que preguntar si los brillos están bien definidos las oscuridades los valores medios por ejemplo ahora a la misma mezcla le agregué un poco más de blanco entonces voy mirando en el modelo cuáles son los valores medios es decir los intermedios que no son ni tan oscuros ni tan claros y también aproximadamente en los lugares donde voy observando que están estos valores medios entonces voy colocando esta mezcla con un poquito más de blanco no se preocupen por detallar tanto tanto porque inclusive el metal a veces genera tanta cantidad de brillos que no terminaríamos más de pintar el objeto entonces ahí tenemos que hacer una selección una edición de lo que vemos entonces elegimos los brillos y las oscuridades y los valores medios más importantes y eso es lo que pintamos lo más importante es generar un contraste una vez que colocamos los brillos máximos y en este caso estoy pintando a la manera del óleo que vamos de oscuro a claro así se pinta en el óleo también y pueden ver cómo las manchas van quedando algo difuminadas y me da tiempo también para trabajar con el pincel y unirlas ligeramente y eso es muy bueno porque genera una textura un poco más sutil y sin grandes bordes marcados que es lo que necesito para este objeto entonces les repito nuevamente que miro donde están las manchas más oscuras me olvido que esto es un metal simplemente miro las manchas donde están los más oscuros colocó los grises más oscuros y luego estoy mirando dónde están los los valores medios el color medio y voy colocando también aproximadamente las manchas porque en el acrílico afortunadamente se va a secar y luego vamos a poder superponer manchas nuevamente para corregir si necesitamos modificar lo que estamos viendo otra cosa que les quería decir también es que en la en el modelo real se ve como un gris un poco más como un gris monocromo acromático es decir que no tiene una tendencia hacia un lado o hacia el otro pero en este caso yo sí les dejo una tendencia bastante al azul es un gris con bastante cantidad de azul por eso siempre tienen que recordar que los colores neutrales también tienen tendencia porque los grises se pueden hacer con tendencia a lo cálido o con tendencia a lo frío depende si vamos hacia el azul o hacia el rojo y en este caso elegí hacer un gris con tendencia al azul porque al tener la naranja el color naranja justamente se va a generar una gama complementaria voy a trabajar con colores complementarios que es lo que le da también interés a la obra y atrae la mirada del espectador en este caso comencé entonces a utilizar un pincel muy pequeño y voy agregando un poquito más de claridad más de blanco a la mezcla y voy haciendo otras manchas de color de este claro a donde veo que están las iluminaciones máximas porque esto me va a servir como un soporte para los brillos máximos que es al final de la obra colocamos como si fueran puntitos o manchas muy pequeñas de blanco casi puro donde están los brillos máximos pero alrededor de esos brillos siempre hay claridad entonces estas manchas más amplias sirven como soporte a esos brillos máximos entonces voy observando el modelo y a medida que veo diferentes manchas de estos claros los voy colocando entonces en la obra y como estaba bastante húmeda todavía la pintura me va a permitir también luego difuminarla algo con un pincel de cerda pueden utilizar un pincel de cerda y borrar ligeramente los bordes si es que los brillos o las formas de los brillos no aparecen bien delimitadas porque si ustedes tienen un objeto de metal mucho más pulido o tienen objetos cercanos pueden quedar bien delimitadas estas manchas no es el caso de este objeto que los colores claros parecen muy difuminados como que pierden los bordes entonces eso lo puedo hacer haciendo un restregado ligero como pueden ver como aquí lo hice con un pincel de cerda simplemente difumine los bordes haciendo restregados y ahora voy a preparar entonces los colores para la naranja que utilizo el rojo de cadmio bastante amarillo y también un poquitito de azul porque el azul al ser complementario del color rojo y del amarillo es complementario cercano también entonces hace que los colores no queden tan saturados que parezcan artificiales luego en la obra y además va creando algo de armonía y de unidad también al tener ligeramente la naranja también en sus mezclas incluido el color azul preponderante del otro objeto y aquí lo que hago es colocar un poquito más claro como si fueran dos franjas un poquito más oscuro en la base de la naranja y un poquito más claro en el medio que se supone que la luz llega un poquito más y cuando hice el dibujo hice unos dibujos aproximados de donde aparecería la pulpa de la naranja a través de la piel blanca entonces ahora estoy colocando el mismo color que coloque en la naranja pero con un poquito más de amarillo en lo que sería la pulpa y con este color también podemos pintar la cáscara inclusive de la naranja antes de pasar a colocar el blanco de la piel de la naranja en la pulpa también es bueno pintar diferentes como si fueran pequeñas manchas de color naranja un poquito más oscuro otro un poquito más amarillo como voy a hacer luego porque así no queda tan uniforme y le da como ese sentido de transparencia a lo que sería la pulpa y también bueno si quieren todavía sumar mucho más detalle pueden hacer los brillos de la pulpa pero bueno como este es un boceto rápido simplemente quería sugerir lo que sería la pulpa la parte blanca de la naranja y la cáscara entonces estamos trabajando en esas texturas y en la textura del metal pero si ustedes quieren también pueden observar su modelo detenidamente y a la cáscara de la naranja también se le pueden agregar puntitos muy pequeños de color blanco y otros oscuros y eso genera el típico granulado de la naranja pero en este caso simplemente lo que quiero es indicar las grandes mezclas que podemos hacer de color y también las diferentes formas de colocarlo porque si ustedes observan en este caso puedo hacer como pinceladas planas que si bien van acompañando la forma de la cáscara de esta naranja cortada pero esta cáscara es más bien lisa es decir su textura es lisa entonces cuando nosotros miramos un objeto tenemos que preguntarnos también sobre las pinceladas que vamos a realizar porque si es una pincelada rugosa o de textura como en este caso es la parte blanca de lo que sería esta piel interna de la naranja y yo puedo ver en el modelo por ejemplo que esta parte es como rústica mucho más rústica pues tiene pequeñas sombras entonces la forma es cortada como ustedes pueden ver en la fotografía es totalmente una textura completamente diferente de lo que es la cáscara entonces las pinceladas también tienen que acompañar la forma que estoy sugiriendo para poder darle cierta realidad aunque en realidad lo que queremos hacer con esta textura es captar la esencia más que hacer algo fotográfico por eso con este color blanco roto que es un blanco al que le sumé muy poquitito del amarillo pueden ver qué estoy rellenando entonces los lugares que había quedado como indicación donde iba a ir esta parte blanca y utilizo un pincel muy pequeño para hacer como un punteado de color no no estoy haciendo pinceladas largas y también pudieron ver qué al hacer presión con la mano también con los dedos también evito que queden bordes muy entrecortados como que parezca que son figuras pegadas eso se puede evitar al hacer que los bordes entonces no queden tan cortados y tan nítidos entonces los estoy borroneando ligeramente con los dedos y a medida que voy dibujando la forma de esta cáscara interna de esta parte blanca también voy haciendo más carga de color que voy agregando con este pincel muy pequeño voy a agregar varias capas entonces eso me va a dar una textura un poco áspera como se ve en el modelo por si por simples puntos entonces y algunos a donde hay menos cantidad es decir donde esta pequeña capa blanca es un poquito más espesa se ve como más blanca y en otros lados se ve como una mezcla porque quedó tan transparente la parte blanca queda tan transparente porque está a punto de aparecer la pulpa entonces queda como una mezcla por eso hago estas pinceladas en algunos lugares con poco color blanco y la difumina entonces parece que ahí quedó como un residuo de esta piel o cáscara interna blanca y en otras partes tengo que hacer que aparezca la pulpa bien definida como que ahí ya la cáscara de color blanco ya desapareció y también bueno pueden observar que periódicamente hago un spray de agua sobre mi paleta para que no se sequen los colores y también sobre el cuadro entonces lo que estoy haciendo a pesar de que está quedando con carga de pintura porque tiene carga de color pero los bordes al hacer este spray de agua se difuminan ligeramente y me permite hacer la textura de forma ideal de lo que es la textura de esta naranja y la pulpa y esta cáscara blanca interna y esta piel interna y también cuando trabajan en el óleo pasa lo mismo en algunas partes van a necesitar hacer carga de color porque la cáscara está no deja ver la pulpa entonces se ve bien blanca aunque no la hagan solamente de color blanco matiz en el blanco ligeramente del color de la pulpa o de color amarillo para que no quede muy artificial y ahora lo que hice fue agregar algunos toques o unas manchitas más del mismo color de la pulpa pero con más amarillo entonces la pulpa también se va a ver algo manchada y eso le da un poquito más de realidad a esta textura y todo eso lo pueden hacer simplemente por observar bien el modelo tienen que observar el modelo largamente hacer un boceto inclusive antes si pueden un boceto rápido para probar inclusive los colores eso es más importante aún para probar las mezclas y también bueno pueden ensayar la textura y luego entonces hacen la obra con un poquito más de seguridad pero no es necesario tampoco porque se puede observar muy bien el modelo y como lo tengo enfrente que bueno no puede entrar en el cuadro del vídeo porque si no tendría que sacar la paleta que me pareció más importante mostrarle cómo voy haciendo las mezclas porque a veces uno tiene en cuenta lo que la técnica que está utilizando y explico la técnica y a veces puede ser que se me pase decirle qué colores estoy utilizando para las mezclas y eso entonces es lo que estoy haciendo que estoy observando el modelo y estoy tratando de captar la esencia o sugerir algo de la fotografía de cómo es el objeto y coloco un poco más del blanco en el borde de lo que está en el objeto porque así va a ser más contraste luego con los colores oscuros de alrededor y ahora simplemente sigo observando el modelo entonces voy a calibrar ligeramente los amarillos y los naranjas porque haciendo ligeras variaciones de tono si utilizan esta mezcla de rojo de cadmio y amarillo si me voy hacia el amarillo puedo hacer tonos más claros para las partes más iluminadas y si le agrego algo más de rojo puedo hacer como si fueran pequeñas sombras por ejemplo para marcar las hendiduras de la cáscara sería ideal hacer el color un poquitito más oscuro pero me di cuenta que la cáscara estaba muy oscura y también algo saturada entonces agregué a la mezcla algo más de amarillo para aclarar bastante el tono y luego entonces voy a poder hacer pequeñas sombras con un poquito más de rojo en las hendiduras de la cáscara para marcar todavía un poquito más los dobleces que se generó en la cáscara al estar cortada que eso es muy poquito de todas formas la diferencia pero cuando observamos el modelo podemos notar entonces esos pequeños matices que hay y podemos ir agregando agregando a medida que los vamos reconociendo los vamos encontrando porque generalmente no nos damos cuenta de todo de una sola vez sino que a medida que vamos observando el modelo empezamos a ir descubriendo esos pequeños matices que hacen que después la pintura se enriquezca más y ahora estoy preparando entonces una mezcla para el fondo y la estoy probando directamente sobre el soporte porque quiero formar un tierra muy oscuro entonces voy a trabajar únicamente con el rojo y el azul pero donde va a predominar ahora el rojo entonces haciendo que predomine este color rojo puedo formar un color neutralizado porque estoy mezclando dos colores complementarios y se forma un tierra un tierra muy oscuro que puedo colocar entonces como fondo de este bodegón y lo hago también con un pincel grande para hacerlo los grandes masas de color un pincel bastante grande para este tamaño de soporte por supuesto pero pueden utilizar pinceles redondos más pequeños para hacer los rinconcitos de la pintura o donde hay pequeños lugares donde hay que entrar como por ejemplo dentro de la manija alrededor de la tapa todos esos lugares que son muy pequeños los van a ayudar si se utilizan pinceles más chicos y ahora estoy haciendo un color agrisado nuevamente con azul rojo blanco y algo de amarillo y quiero probar entonces un color para la parte de la base del bodegón pero me pareció muy azul entonces le estoy agregando un poquito más de rojo y más amarillo y algo de blanco entonces obtengo como un color que todavía me parece bastante verde y recuerden que al verde si le agregamos el complementario rojo se va convirtiendo en un tierra entonces si le agrego muy poquitito de este rojo puedo obtener lo que realmente necesitaba que es un tierra muy claro que corresponde a la tela entonces donde está colocada la azucarera y la naranja entonces pueden ver que por estas mezclas pueden ver que depende cómo cambiamos ligeramente un color por otro podemos obtener un matiz más cercano al verde o más cercano a los tierras entonces si predomina el azul queda algo más verdoso como un verde oliva y al ir agregándole bastante rojo quedó como un tierra pero tiene una tendencia verde igual que me gusta pero es un color mucho más neutralizado que el que estaba utilizando que las primeras pruebas y ahora inclusive podría utilizar este mismo color de la base si le agrego un poquito más de azul podría ser por ejemplo el color de las sombras y lo estoy neutralizando todavía un poquito más pueden ver cómo aparece el color más cálido del verde con un poquito de blanco también entonces se parece todavía más al color de las telas para anular un poquito todavía más el verde que había quedado en la mezcla se puede formar perfectamente un tierra claro que como les decía recién si a este color tierra le voy agregando cada vez un poquito más de azul también podría ser el color de las sombras las sombras que están atrás de la naranja y la sombra de la cáscara también entonces pueden ver que se forma un gris azulado otra vez que puede ir perfectamente para las sombras para las sombras lo que hay que cuidar es que no queden los bordes están marcados entonces podemos pintarla y esfumar ligeramente los bordes con otro pincel o inclusive con la mano esto no le aconsejo que lo hagan si están utilizando óleo utilicen otro pincel porque el óleo bueno mancha mucho más la piel y se queda adherido y además tiene otros otros componentes que no es al agua también le hago una línea oscura debajo de la naranja porque eso hace que la naranja se vea más asentada asentada sobre la mesa y no parezca que está volando siempre recuerden que generalmente todos los objetos debajo tienen como una pequeña línea oscura de sombra que la genera el propio objeto entonces eso hace que que se vean los objetos mejor asentados en el espacio y que no parezcan que son objetos irreales o que están volando adelante de la naranja en la fotografía había como una sombra también muy tenue pero en este caso la voy a pintar del mismo color de la mesa porque si no puede confundir esto a veces pasa cuando hay diferentes fuentes fuentes de luz diferentes fuentes de iluminación como les explico en el libro se generan múltiples sombras entonces después el objeto queda confuso o como el observador no puede ver el modelo que ustedes pintaron que realmente estaba esa sombra extra entonces eso da lugar a confusión ya que el objeto también pierda contundencia entonces por eso la eliminó y prefiero dejar solamente la sombra de la proyectada por la naranja sobre la mesa por la cáscara y también por la naranja y ahora con el mismo color del fondo recuerden que mezclé azul y rojo de cadmio donde predominaba el rojo ahora hago que predomine el azul entonces se genera este color oscuro que no es muy diferente del fondo es apenas un poquito más oscuro porque predomina justamente el azul entonces hago la sombra aproximada de la azucarera como se ve en la fotografía es muy tenue entonces por eso la puedo hacer simplemente agregando azul y va a haber una ligera diferencia una sombra que se va a ver se va a poder observar por supuesto pero no hay tanto contraste con el fondo si necesitara hacer una sombra todavía más oscura si tendría necesidad de hacer una sombra mucho más oscura que ésta si fuera más notoria entonces también podría recurrir sin ir al negro todavía podría recurrir al carmín de alizarina por ejemplo porque el car el carmín de alizarina y el azul talo con muy poquito de este amarillo fuerte oscuro hace un color casi negro entonces no necesitamos el color negro aunque de hecho hay muchos pintores que lo utilizan para las sombras y es perfectamente válido también sin la decisión hacerlo y los pintores de este tipo de bodegones los pintores del siglo 16 y 17 muchos de ellos utilizaban el color negro pero como les dije en innumerables ocasiones y también en el curso de color el color negro ensucia mucho las mezclas es como que se apodera de las mezclas enturbia los colores lo que no quiere decir que si se puede utilizar solo por ejemplo para pintar algunas partes de color negro de hecho muchos artistas lo utilizan de esa forma no en mezcla sino puro como complemento en los bodegones por ejemplo y eso sí me gusta mucho pero generalmente no lo uso nunca en las mezclas porque sé perfectamente que mezclando en este caso que el azul que uso está lo si mezclo con lo mezclo con rojo de cadmio y este amarillo fuerte perdón con carmín de alizarina y muy poquito de este amarillo fuerte y genera un negro un color negro sin necesidad de utilizar un tubo de ese color y ahora lo que sé es pintar el reflejo de la naranja sobre la azucarera y para que no quede como un reflejo recortado y tan fuerte como ven que queda puedo utilizar el paño húmedo entonces le hago presión simplemente sobre la pintura recién puesta y ven que es como que rompiera las pinceladas se vuelve todo más integrado aparece en el medio de la mancha naranja también aparece el color de la azucarera como se ve en el objeto real y lo puedo secar muy bien con el secador porque también luego tengo que hacer sobre este naranja también tiene manchas el modelo tiene colores muy claros blancos inclusive reflejos blancos de la parte blanca de la naranja refleja ambos el naranja y el blanco de la fruta entonces también cuando ahora voy a repasar más los brillos al final también tengo que hacer esa parte de la pulpa de la naranja de la piel de la naranja de la piel blanca de la naranja y también bueno lo que quiero hacer ahora me di cuenta que podía hacer un poquito más de contraste si este fondo se aclara ligeramente entonces también me gustaría para que quede un poco más de claridad hacia la izquierda que hacia la derecha porque el foco de la luz está más cerca en este caso del lado izquierdo que del lado derecho y son pequeños cambios que se pueden hacer afortunadamente en el acrílico porque al secar tan rápido se puede ir superponiendo manchas inclusive si pueden que dejen las manchas las formas de las pinceladas con diferentes capas de pintura de como pasó acá en el fondo porque eso también le da un poco de interés para que no parezca tan lisa las partes de la mesa o en el fondo por ejemplo en la parte oscura del fondo si el fondo quedó bastante homogéneo aunque está ligeramente más claro del lado derecho porque ahí pasa lo contrario el foco de luz hace como una claridad en ese lugar también pero en ese momento de estos bodegones del fondo era bastante homogéneo por eso también lo pintamos de manera homogénea pero en el caso de la parte de la mesa pueden ver que queda muy bien con algunas pinceladas de textura de diferentes tonos que son los tonos parecidos pero lo que se nota de la pincelada quedan como manchas que le agregan interés a la obra y ahora me voy a concentrar un poquito entonces en los altos brillos el color casi blanco pero no estoy colocando igual el blanco puro sino que tiene muy poquito el color amarillo porque me parece muy artificial cuando coloco el blanco puro entonces voy a ir trabajando porque lo que hago es mirar el modelo observarlo muy bien ver algunas manchas que todavía me faltan del color del valor muy alto del color muy claro entonces voy colocando manchas de blanco de titanio y el amarillo y lo voy difuminando con la mano con el pincel hasta ir acercándome a una aproximación de dónde estarían los valores más altos o los brillos máximos de esta azucarera y uso el pincel muy pequeño para hacer pequeñas manchitas y también lo voy difuminando este pincelito de cerda y también tiene mucho uso entonces por eso sus el mechón está bastante abierto y las manchitas que hace son muy irregulares por eso cuiden también no descarten sus pinceles cuando están muy usados porque sirven para todo tipo de texturas son muy útiles entonces se recuperan para hacer este tipo de trabajo donde no se requiere que la pintura esté colocada de forma homogénea sino que el envejecimiento de este objeto hace que también tiene pequeñas abolladuras golpes o la mancha misma del metal de la pátina del metal cuando no está pulido que de hecho no me gusta pulir estos objetos primero porque bueno son recuerdos pero también porque si no le hacemos un pulido tan alto se generan todo este tipo de manchas tan interesantes para pintar las y voy a ir recuperando entonces en aquellos lugares que tienen el impacto mayor de la luz se ven casi blancos aunque como ya les mencioné recién tiene un poquitito de amarillo la mezcla que estoy utilizando casi nada por supuesto y ahí se también los brillos que se ven de la parte blanca de la naranja y esta es la parte más divertida porque cuando estamos cerca del final entonces nos divertimos mirando el objeto y agregando algunos detalles más pero no mucho porque si no también podemos correr el riesgo de que sea interminable la obra simplemente la esencia cuando vemos que captura la idea la idea de metal y de claridad y de oscuridad y la idea de textura entonces con eso es suficiente la parte blanca que aparece en la cáscara que está cortada el borde blanco lo hice también con un pincel liners y no se los mencioné el pincel liners es el pincel que tiene el mechón más largo inclusive hay hasta de 3 centímetros de largo y entonces si es un pincel delineador sirve para hacer líneas muy finas y con ese pincel es que me vieron hacer el borde de la cáscara de la naranja que está cortada que ya está fuera de la naranja y ese pincel liners también es muy bueno para hacer por ejemplo algunos bordes oscuros que se ven en los metales entre la entre la tapa y el objeto o pequeñas manchitas muy oscuras que a veces aparecen se pueden hacer perfectamente con ese pincel liners y también ahora coloque algunas manchitas de azul y blanco azul y blanco y muy poquitito de amarillo porque me di cuenta que aparecían de un jarrón que hay cercano que es turquesa entonces la azucarera afortunadamente los de estar reflejando muy poquitito pero es algo que me di cuenta después cuando mientras hacía la pintura y lo agrego porque es una forma ideal esta mancha de hacer contraste con los naranjas de la fruta entonces por eso como me gustó el contraste estoy colocando ahora una nueva capa de un agrisado que tiene un poquito más de azul es un verde en realidad un gris que tiende al verde pero se dan cuenta que hace mejor contraste con la naranja y los patrones los sugerí los dibujos de la azucarera lo sugerí simplemente con el lápiz grafito haciendo diferentes garabatos y entonces el grafito se puede usar perfectamente sobre el acrílico y esto me sugiere perfectamente sin hacer ningún detalle y sin copiar el dibujo estos simples garabatos me sugieren la decoración queda como una esencia de la decoración del grabado de la azucarera de metal y eso es todo espero que le sea útil el ejercicio donde practicamos estas texturas este breve sketch o boceto donde de esta forma se pueden practicar innumerables texturas que a ustedes les gusten más por ejemplo bueno pueden elegir otros elementos otros metales también otros tipos de frutas y pueden hacer lo mismo cortarlas cortarlas en gajos por ejemplo para revelar el interior de las frutas preparen una caja escenario donde colocar papeles de colores o telas como hicimos en este caso y también noten que estoy firmando con el lápiz grafito entonces el lápiz grafito va perfectamente sobre el acrílico entonces además de utilizarlo sobre el grabado de la azucarera de metal también lo utilice sobre para hacer la firma y se ve perfectamente también bueno coloque algunas manchitas muy transparentes del color gris azulado final que utilice en la mesa sobre la cáscara tanto de la fruta entera como de la cáscara que está cortada entonces son pequeñas manchitas que coloque para unificar un poquito más en la fruta con el con la base en este caso que a la vez se ve reflejada en la en la azucarera esas manchas azul claro también me gusta mucho porque hacen un contraste de complementarios alto con la naranja y finalmente bueno el fondo que es muy oscuro hace resaltar todo el conjunto lo hace ver más iluminado y también está integrado porque es una mezcla de todos los colores utilizados en la obra así que bueno les dejo un saludo gigante espero que estén muy bien que esto les sirva también para pasar algunas horas practicando diferentes texturas no se olviden de comentar porque cuando ustedes comentan el vídeo en youtube puede hacer que aparezca más seguido y más personas pueden encontrar los vídeos y también beneficiarse así que bueno nuevamente les dejo un saludo muy grande y nos encontramos en futuros vídeos